El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. La Ingeniería Electromagnética en Guamas, Capotzalco. Por el Dr. Rafael Escarela Pérez. La Ingeniería Electromagnética usa los resultados del electromagnetismo de manera tal que podamos desarrollar dispositivos que sean útiles a la sociedad. Un dispositivo electromagnético se puede encontrar desde una licuadora hasta un automóvil híbrido en una planta de generación eléctrica como son las termoeléctricas o las hidroeléctricas. Y particularmente nos hemos dedicado a dispositivos de baja frecuencia. Si esto quiere decir los dispositivos que utilizan frecuencias de 60 Hz o 50 Hz. El análisis que nosotros hemos estado buscando a través de los años es a través de la simulación numérica. Es una tendencia mundial el tratar de evitar la experimentación debido a sus costos, aunque no es del todo evitable y de hecho es deseable tener resultados experimentales. Las simulaciones numéricas ahorran mucho en términos de no estar realizando todas estas pruebas de manera repetitiva, sino solo una vez y ya de manera final. Por ejemplo, hablaríamos en términos del diseño de un generador eléctrico en el que simplemente no podemos construirlo n veces, sino construirlo ya que esté diseñado y esto se hace a través de técnicas numéricas. Entonces, el trabajo principal de nosotros es ese, el análisis numérico. Yo quisiera decirles que este trabajo es nuevo en la universidad, pero estamos muy entusiasmados del posgrado que estamos teniendo y que se llama Maestría en Ciencias en Ingeniería Electromagnética y los animamos a que se unan a los estudios de licenciatura de Ingeniería Eléctrica y que luego entren a nuestra maestría para estudiarla. En Ingeniería Eléctrica recibimos estudiantes, pero también podemos recibir estudiantes desde electrónica, física, mecánica, computación, etc. Es una rama de la ingeniería multidisciplinaria. Con esto termino mi presentación y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!